¡Buenas noches! 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 Y no sé de dónde saqué el valor, y mis errores reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa miró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo uno no da la vida entera pa' que lo entro Y me dolió, hasta el alma sobrellegó, terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo habrá rencor, fue peor, eso sí me hizo sentir Que uno quiere pa' que lo uno no da la vida entera pa' que lo entro Echale 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 Sabros ¡Vamos! 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 Vamos a escuchar primero a los caballeros, con el mismo coro van las mujeres después, así que prepárense porque siempre ganan las mujeres, así que les digo a los hombres eso. Tienen los hombres, que uno quiere pagar, ahí están los hombres, eso es verdad. ¡Vamos! 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 Hoy vengo con mi mano llena de sinceridad llena de verdades porque el hombre cuando es noble se arrepiente te quiero con la fuerza que no tengo y por nada de este mundo yo te pierdo pero no voy a arriesgar todo por nada el amor sin él, el pasajero el amor que vale, no es de la calle y no andas de loco, yo casi te pierdo pero me arrepiento, voy a conquistarte una por cada tristeza que te he causado perdona por ocultarte cosas que eran importantes perdona yo no quería entender que no podía olvidarte perdona haberte pedido que nos diéramos tiempo perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero solo a ti, solo a ti te verás de la mano de este hombre enamorado solo a ti, solo a ti quiero ser cerquera hasta con el pensamiento solo a ti, solo a ti te dejo el olvido de mi triste pasaje solo a ti quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno solo a ti, solo a ti salve, 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 ya no esté enriquequente salve, ya no esté enriquequente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Te arrepiento con la fuerza que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo No voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Tú estás de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento voy a conquistarte Dímelo Cuatro nomás Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona verte pedido que no diera más tu tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti Solo a ti Te verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti Solo a ti Quiero ser que quieras acudir el pensamiento Solo a ti Solo a ti Te devuelvo al pido de mi triste pasado Solo a ti Solo a ti Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona verte pedido que no queramos Perdona mi locura más grande Solo a ti Solo a ti Solo a ti Te verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti Solo a ti Quiero hacerte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti Te devuelvo al pido de mi triste pasado Solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti Solo a ti Y solo a ti Sentimiento Sentimiento Para romper y esperar Quiero decirte a los dos Pasando tu mente a frente de los dos Tu pivotes con tu�es Y te detenió La mirada Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quiere Y ahora vengo a despedirme porque ya Pero déjame besarte una vez más Amor Entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor, no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor Entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor, no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Por fin sin querer más fuerte Corazón, por favor, decirlo Enseñame cómo te olvido Oh, 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 oh Buena Buena ¡Séñalo, séñalo! ¡Séñalo! ¡Séñalo, séñalo! Yo tenía el presentimiento de que tú Y el día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Era un ciego mi paso Solo hacía realidad de tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí Porque... Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido Con dolor Aprendí de la vida que el amor No se debe rogar Y corazón Sin querer no puede Corazón por favor Decido Que el amor se le pasa el tiempo Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Si te va Ay corazón Si te va Enseñame Enseñame Como te olvido Enseñame Enseñame Quiero vivir. Que tú lo que no doyes a celebrar. Ella piensa que me va a matar el dolor. Se equivoca porque voy a esa barratear. Que suene bien esa caja, dame sabor. Que se te va que hay barratea en el capital. Y otra vez, despiendo a mi amadero. Yo tengo amor para el mundo tercero. Y quiero algo vuelvo para mí. Después, y que no voy a morir, me juve. Que tengo esa divertida. Ella ve, a quien está con preferencia. Dice que me va a matar. Porque no la tengo como venido. Nada que quiero que tenga. Y te voy a morir, te reclamo bien. Ya van a ver, compadre. Como se canta y se brinca en un solo pie. Ya van a ver, compadre. Como se canta y se brinca en un solo pie. Y por eso es que voy a gozar. Porque nunca tengo como venido. Nada que quiera que venga. Y te voy a morir, dejá la morir. ¡Vamos! ¡A la príncipe de Monterrey! ¡Oiganle! ¡Pisa! 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 ¡Pisa duro! ¡Pícale, cheño! ¡Pícale! ¡Pi weather! ¡Pi leve! ¡Pi hel Absolutely! ¡Suscríbete al canal! 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 Me vuelvo a tocar Si no eres feliz De veras lo siento Te recuerdo Yo no te propuse Nunca terminar Se te ocurrió Que danos un tiempo Y era mejor Que dialogar Te echaste a andar Y un pronto regreso Me confirmo Que te fue mal Duele lo que duele Sufra lo que sufra Yo no doy un paso atrás Venga lo que venga Ya nada me asusta No lo nuestro no va más ¿Tú crees que uno no siente? Y vienes a ofrecerme Y volver a comenzar ¿Tú crees que no me duele Mirar tu nombre en el que Cuando dices amar? Duele lo que duele Yo no doy un paso atrás Eh, no sé si no no es Uy, no sé si no es Uy, no sé si no es Uy, no sé si no es ¡Oh! ¡Oh! Y vámosle palmito arriba, arriba, arriba Vaya y sea feliz, que el tiempo no espera Aproveche que esta brisa fresca huele a libertad No vuelva a pedir, de lo que no ha dado El siguiente amor, no se aprende a amar Si eras tan feliz, conmigo a tu lado Que se te perdió, que triste a buscar Duele lo que duele, sufra lo que sufra Yo te doy un paso atrás Venga lo que venga, ya nada me asusta No te vistas que no va Yo crees que uno no siente, si vienes a ofrecerme Volver a comenzar Crees que no me duele, mirar como me miente Cuando dices amar Duele lo que duele, yo no doy un paso atrás Venga lo que venga, ya nada me asusta No te vistas que no va Duele lo que duela, sufra lo que sufra Yo no doy un paso atrás Venga lo que venga, ya nada me asusta No te vistas que no va Duele lo que duela, sufra lo que sufra Yo no doy un paso atrás Venga lo que venga, ya nada me asusta No te vistas que no vas Dicen que ya me olvido Y yo también enamorado Estoy tan desesperado Viviendo de una ilusión Y que creen que el amor Aunque me haya maltratado Me ha herido el corazón Me ha seguido enamorado Ya que no tenía razón Para dejarme estirado Y sé que ya me olvido No sé por qué me dejó Solito 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 Y yo no sé qué voy a hacer Solito, pero échale, échale, échale Échale que hay el enchecho Uy, uy, uy Caja, caja Rodolfo Castilla Jr. en la caja Vamos las palmitas arriba, para el mono, arriba, arriba, arriba ¡Wii! ¡Juercamos Campillo en la guacharaca! ¡Échale Campillo! ¡Vamos las palmitas arriba, para que baile Campillo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ataquen los enchechos! ¡Ataquen los enchechos! ¡Ataquen los enchechos! ¡Ataquen los enchechos! ¡Aí va! ¡Está cansadito el nene! ¡Échale, chenco! ¡Échale, chenco! ¡Arriba, bota, rey! ¡Arriba, bota, rey! ¡Baila, bota, rey! Y ahora le presento en el acordeón al rey vallenato 2009 ¡Fergio Luis Rodríguez! ¡Échale que hay el enchecho! ¡Ataquen los enchechos! ¡Fergio Luis Rodríguez! La polveta arriba, la polveta arriba ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Uy! Venga, quita el dolor De los pensos que cremé De los pensos que cremé Ha herido el corazón Ha dejado de sufrir Vive tu viejo por Dios Cuéntame que sigo aquí Al filo de una canción Que jugamos hasta el fin Primero se muere el sol Antes que en amor por ti Oye mi puya que hablan de heridas Que llevan mi vida por las despedidas de una mujer Oye mi puya que viene diciendo Que me estoy muriendo Porque no he podido volver a ver Oye mi puya 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 que hablan de heridas Que llevan mi vida por las despedidas de una mujer Oye mi puya 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 que viene diciendo Que me estoy muriendo porque no he podido verla ver Y sé que ya me olvidó No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó solito Solito, solito, solito Solito y yo no sé cómo ya sé Solito, pero échale, échale, échale Bueno, hay cinco muchachos que yo quiero que les mandemos un saludo A toda Colombia, pero en especial a Valledupar desde aquí Es facilito, pueden quedarse sentados Nada más cuando yo diga G, levantan la mano Y yo sé que allá a todos los vallenatos les va a llegar al corazón Cuando yo diga G, levantan la mano arriba Viva Monterrey Oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya Oye mi puya que me ha enterido y que llevo a mi vida por lo despedido de una mujer Oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya Oye mi puya que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla ver Y sé que ya me olvidó No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó solito Solito, 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 solito Solito y yo no sé qué voy a hacer No sé por qué me dejó solito Fíjame, 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 yello Che, 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 che ¡Muchísimas gracias! El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente, los semáforos inteligentes controlaban solo la ciudad. Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas, como hacerte una choza en la cor y dejar a tu antojo la mano. El invierno pasado pasaron mil cosas en dos, mi guitarra escuchaba las olas mientras tú te mojabas el pelo. Y creí de un anciano hechicero, que por siempre dormía sola junto a mí. Y ahora no sé. Me va a matar la soledad, porque no vuelves a intentar, tal vez me puedas adorar. La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual. Quiero mirarte a un día llegar, sin que te vuelvas a marchar. La lluvia ya no caerá, no vuelvas a marchar. La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual. Vuelve como puto a mi mente, y me arruina el invierno presente. Pero a quién se le debe culpar. Si acaso escuchas esta canción, he comprado un volván. Un viejo y chico, pero sé que ya. Por si un día quisieras viajar. Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa, que siempre dormirías en mi cama, que borracho vendí mi guitarra, y te compré unas alajas de plata, que se volvieron negras antes de volver. La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual. Quiero mirarte a un día llegar, sin que te vuelvas a marchar. Y ahora no sé. ¿Qué voy a hacer si yo no voy a hacer? La lluvia ya no caerá, si yo no voy a hacer. ¿Por qué no voy a hacer la lluvia? La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual. Tal vez me puedas adorar. Si yo me amaré, no caerá, mi vida nunca será igual. Quiero mirarte a un día llegar, sin que te vuelvas a marchar. Lararai, 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 lararai. Muchísimas gracias. Yo no puedo creer que ahora te vayas, sin dejar que yo te dé el último abrazo. No sé por qué me baja la mirada, quieres borrar aquellas huellas del pasado. Y aquel que ahora sufre, si tiene paciencia algún día en la vida, quizá encontrará la luz de los sueños. De aquella estrellita que alumbra el camino, te amo de verdad. Por eso te pienso, por eso estará. Aquí en mi esperanza, pero a veces pienso, que me olvidará. Fue por tu primer beso, que amé en la vida y por tu adiós, mi reina. Quería llorar, fue por tu primer beso, que amé en la vida y por tu adiós, mi reina. Quería llorar. Fue por tu primer beso, que amé en la vida y por tu adiós, mi reina. Quería llorar. Quería llorar, fue por tu primer beso, que amé en la vida y por tu adiós, mi reina. Quería llorar. Sí, por tu amor. Voy a llorar. Sí, por tu amor. Voy a llorar. Sí, por tu amor. Voy a llorar. Voy a llorar. Uy, uy, uy. Sí, 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 raca, traca, va. Intentaré que tú por fin regreses y llegaré hasta donde tú me lo permitas. Hoy debes escuchar estas palabras, sobre todo al saber que eres mi vida. Extraño destino Que hoy trae consigo al final que hoy andaba Como un gran amor La vuelta es el mundo Si lo que ahora guardas feliz en tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso ven, vamos a hablar Acá vemos ya este profundo silencio Dime dónde vas, fue por tu primer beso Llame en la vida y por tu adiós mi reina Iré a llorar, fue por tu primer beso Llame en la vida y por tu adiós mi reina Iré a llorar Recordaré por siempre aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que amé en la vida y por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Fue por tu primer beso Que amé en la vida y por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Si por tu amor Si por tu amor Si por tu amor Si por tu amor Ey Hoy lloro yo Muchísimas gracias ¡Viene! Oh, 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 oh Y yo Na, 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 na Eh, eh Eh, eh Ermoso Cañagua Me he florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor enviásele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Y hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para amar ya te lo sé Como vengo a giro yo Y pa' darla pagaré Ay, hombre Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro sin canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Ay, hombre Esto para mí es terrible Échale Échale Uy, uy, uy Oye, Cristian Cuídate de campillito Arriba, bote rey Arriba, chiqui, chiqui, chá Chiqui, chiqui, chiqui Ay, hombre Ay, yo Ay, yo Ay, yo Si llega a ser un alto en el camino, no veo no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido, si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción, vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son, donde esté la buena Dímelo güey, ay hombre Ay hombre, esto para mí es terrible Sin su amor yo no soy nada Que vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien desde que a mi lado no estás Ahora no sé si lloro si canto penas Y voy a perder después que tanto iba a ganar Ay hombre Ay hombre, esto para mí es terrible Eh, 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 Efesús Galarajirada Ya, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Mira la paz de la montaña, mira los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarte de la vida Pero yo le digo que... Vomita, vomita Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesados Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que no cuida ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vomita, vomita Capiótico Posible